Y allí estamos trabajando con Belén Salvañá para hablar de la repercusión que tuvo la venta de ayer y cómo seguramente han caído las ventas en los pasajes de micro, Belén. A ver, contanos. Claro, Sonia, imaginate que por estas horas realmente es muy elevada la preocupación que corre básicamente lo que son acá las ventanillas. En este caso nosotros estamos con el director de la terminal de colectivos, Orlando de Biasi, y la pregunta es, bueno, conocemos la situación de hoy, ahora les vamos a contar números con respecto a las salidas de micros en vacaciones de invierno, a diferencia de, por ejemplo, lo que fueron 5 años atrás. Y si a esto le sumamos esta saca, esta eliminación que han hecho de todas las tarifas mínimas en los vuelos de cabotaje, bueno, la preocupación es más alta todavía. Orlando de Biasi, buen día, y preguntarle. Buen día. Los precios, por ejemplo, entre un vuelo Rosario-Bariloche, hoy por hoy están mucho más baratos que hacerlo en colectivo. Bueno, ¿cómo se piensa afrontar esto? Bueno, en realidad venimos viendo con preocupación, no de ahora, sino de hace ya un tiempo importante, la caída en la cantidad de micros que entran y salen de esta terminal. Para que vos tengas una idea, nosotros siempre tuvimos un promedio entre 1.000 y 1.150 colectivos por día. ¿Vacaciones de invierno? No, 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 todo el año. En fechas comunes teníamos 1.100 micros que entraban y salían de esta terminal. Hoy estamos en un promedio de 650 micros por día. Y en estas últimas vacaciones de invierno tuvimos 750 micros por día. O sea que la caída realmente representa casi el 40% del movimiento de colectivos que teníamos. Con la desregulación que existe en los pasajes aéreos, evidentemente esto va a producir un golpe importante y calculamos que se va a caer más todavía la cantidad de viajes por transporte terrestre. Te vi así, bueno, esto sin duda es que puede llegar a impactar en lo que son los puestos de trabajo, ¿no? Con una caída tan importante, usted está hablando de una caída de un 40%. Sí, sí, realmente es preocupante y yo creo que los representantes, los choferes deberían estar muy preocupados por esto que está pasando porque siempre se corta por lo más débil las cosas y esto va a generar seguramente despidos si no se revierte esta situación. Aparte, esto de la desregulación no es nuevo. Esto ya lo tuvimos en la época del 90. En la época del 90 cualquiera se compraba un colectivo, agarraba la línea que quería, hacía Rosario Retiro, Rosario Paraná, Rosario Córdoba. Bueno, de eso quedaron hoy tres grupos empresarios que manejan prácticamente todo el transporte terrestre nacional. O sea que estas desregulaciones son lo único que sirve al muy grande y que tiene espalda para bancarse el chubasco y termina fundiendo a las empresas más chicas o en este caso a las empresas colectivas. De vía sí, Sonia, para hacer un comparativo rápido con alguno de los números, yo tengo acá, por ejemplo, un pasaje a Bariloche. Yo voy a hablar de algunas tarifas aéreas. Pasa de costar de 1.800 pesos a 922. Estamos hablando de un pasaje de ida y vuelta en avión que estaría costando 922 pesos. ¿Cuánto sale hoy sacarlo en micro? Hoy en micro, en coche cama, 3.355. Solo ida. Solo ida, sí. Bueno, Sonia, están escuchando, entonces la diferencia es abismal. Yo les estoy hablando de un ticket de 900 y algo más para ida y vuelta en un aéreo. Por ejemplo, para hacer Buenos Aires-Rosario pasaría de costar en un aéreo de 771 pesos a 341 pesos. Mientras que para hacerlo terrestre en un colectivo, ¿cuánto deberíamos pagar? 520 ida y hay promociones de 1.000 pesos o 950 si sacás el boleto ida y vuelta. ¿Alguno de los otros costos que nos puede dar, por ejemplo, Rosario y Mar del Plata? Mar del Plata, 1.500. 1.500. Siempre hablando solo de la ida. Hablando de ida y en coche cama. ¿Y a Córdoba, por ejemplo? Y Córdoba, tenemos 685 pesos. Y Mendoza, 1.325. Gracias, debía ser. No, gracias a ustedes. Bueno, Sonia, quedan las claras cuando uno hace este tipo de comparativos, ¿no? Y de vuelta en un aéreo, con la comodidad que eso genera, con la rapidez, lo que terminás pagando a diferencia de lo que es venir y sacar un boleto en la terminal de colectivos para hacerlo terrestre, donde vas a demorar seguramente muchísimo más tiempo. Así que, bueno, las tarifas han quedado totalmente desfasadas. Vamos a seguir de cerca este tema, a ver qué es lo que pasa. Pero, bueno, nos quedamos con esto último que decía de Biasi. Han bajado en un 40% la cantidad de fluidez de vehículos que entran y salen de la terminal de colectivos. Hoy estamos hablando de no más de 700. Cuando hace un tiempo atrás hablábamos de casi 1.200 colectivos que llegaban y salían de esta terminal. Lo seguiremos de cerca. Es muy importante la baja y los precios están a las claras y a la vista. No, digo, Belén, que esa norma del 40% es por la crisis misma, ¿no? Antes salían 1.100 colectivos, ahora salen 650. Pero todavía no sufrió el impacto de lo que comenzó a regir desde el día de ayer, que son estas promos aéreos. Eso lo vamos a ver, qué sé yo, a lo mejor la semana que viene, cuando no haya movimiento en las reservas o en la venta anticipada de pasajes. Y allí sí se va a ver a las claras cuál es el impacto real que tiene esta promoción de aéreos en los colectivos. Bienvenido sea para la gente la posibilidad de viajar en avión a estos precios económicos, pero obviamente que hay todo un rubro que es el de micros de larga distancia que termina devastado porque no tiene competencia. Fíjate, bueno, el ejemplo más claro de todos es el viaje a Bariloche, Belén. ¿Cómo eran las tarifas entonces? Es impresionante. 3.500 en colectivo y 1.800... 3.500 en colectivo, solo la ida, 3.500. Y para ir a Bariloche en un aéreo... Sí. Claro, en un aéreo estaba costando 1.800 pesos, y ahora, bueno, con esta promoción a raíz de esta reducción del 50% en todos los vuelos aéreos, vas a hablar de 922 pesos. Ida y vuelta desde Rosario a Bariloche. Cuando estás hablando de 3.500, solo ida de un viaje terrestre, ¿no? Vos te tomás un vuelo a Bariloche en una hora y media, ponele un poco más, desde que llegaste al aeropuerto, estás en Bariloche. Vos te tomás un colectivo, tenés prácticamente un día de viaje. Realmente es totalmente desfasado como ha quedado. Y también, Sonia, nos quedamos con esto, ¿no? Esto que decía de Biasi, ¿no? La UTA seguramente en los próximos días tendrá que salir a hablarnos sobre el tema, porque entendemos que debe ser una preocupación muy grande para todos los trabajadores que forman parte de este sector. Y otro dato que nos daba de Biasi, nosotros también lo notamos, Sonia. Mirá lo que son las plataformas en este momento. Vos te venías a la terminal de colectivos y nos decía de Biasi, se peleaban los colectiveros a ver quién tomaba alguna de estas zonas de las plataformas. Acá tenés en este momento tres, seis, ocho, nueve plataformas que están totalmente libres. No es ningún colectivo peleándose por entrar, ni mucho menos. Y eso está a las claras. Y otro dato, cuando uno... En una hora pico. En una hora pico, acá nos aclara de Biasi. Y otro dato también que ya nos ha pasado las últimas veces que venimos, que el movimiento que hay en la terminal de colectivos terminan siendo los estudiantes o la gente de algunas zonas cercanas que vuelven a su casa. Viajes muy cerquita, ¿eh? No hablamos más de 100, 150 kilómetros, chicos que se vuelven a su casa. Así que, bueno, este 40% es esto que vos señalabas. Parte de la crisis, parte de la gente que se queda un poco en su casa y que ha elegido otras opciones. Ahora, con esta reducción del 50% en los tickets aéreos, Bueno, yo creo que en 10, 15 días o menos vamos a volver a la terminal de colectivos a ver cómo sigue impactando esto. Claro. Bueno, estábamos viendo a ver si se podía acceder, porque, claro, también se traban las... No sé cómo han accedido tantos... Ayer colapsó. Sí, fue impresionante. Ayer lo mostrábamos a la mañana en vivo. No podíamos acceder a la página de aerolíneas, que era la que había lanzado oficialmente las primeras promociones. Después se sumaron otras aerolíneas. Es impresionante la cantidad de pasajes que se vendieron. Hay que ver si también no hay mayoristas que estén aprovechando estas promociones para después vendérselas a sus clientes. La verdad es que parece raro. Y estamos hablando de pasajes de acá a un mes. Uno no puede planificar las vacaciones de verano con estas promociones. Son promociones de viajes en poco distancia en cuanto al tiempo también. Pero bueno, es una realidad. Casi 100.000 billetes aéreos se vendieron ayer en un solo día con esta promoción del 50%. Bueno, Belén, seguiremos con este tema de cerca. Muchas gracias. Muy completo el informe. Hasta luego. Hasta luego.